El primer ministro griego de izquierda, Alexis Tsipras, advirtió que si no hay un compromiso justo con los acreedores, en especial la Unión Europea y el FMI, su gobierno se negará a realizar dramáticos ajustes. Mientras que el Banco Central de Grecia alertó que un fracaso de las conversaciones derivaría en la salida del país de la zona euro tarde que temprano. Por su parte, las autoridades financieras europeas están obstinadas en señalar que los ajustes en pensiones y aumento de los impuestos son necesarios para liberar recursos. Hasta el momento, el discurso de ambas partes son como el agua con el aceite, irreconciliables y el divorcio parece inevitable. El mundo financiero deberá prepararse para un largo camino, primero el periodo de morosidad y luego el pago de la salida de Atenas de la zona euro.